Desde el 1 de septiembre terminará en Colombia el aislamiento obligatorio y empezará una nueva fase de aislamiento selectivo, que irá inicialmente hasta el 30 de septiembre, en la que las restricciones de movimientos de personas serán mucho menor. Desde el 1 de septiembre, bajo el criterio de aislamiento selectivo, distanciamiento y responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase, confirmó el mandatario. Así lo anunció este lunes el presidente Iván Duque en el programa Prevención y Acción. Según el mandatario, en esta nueva etapa de la pandemia primará la responsabilidad individual. Esta tercera etapa será una fase de reactivación económica de una manera más acelerada. Sin embargo, habrá restricciones puntuales, habrá aforos en restaurantes y otros lugares y se realizarán nuevos pilotos para el transporte aéreo. Algunas de las prohibiciones que se seguirán manejando son eventos públicos que generen aglomeraciones como conciertos, consumo de alcohol en espacios públicos y en los lugares de alta afectación podrán tomar medidas como aforos. Tenemos que entrar en una nueva fase, en una nueva fase donde está la corresponsabilidad de todos, la del Estado, la de las empresas, pero también la de todos los individuos. Y por eso nosotros queremos informarle al país que en el primero de septiembre empieza una nueva fase donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual.